Amelín de Hasbún ha vivido los mejores años de su vida en medio de hilos, metros y tijeras. Bueno, yo siento una gran emoción y un gran cariño para la gente que además ha sido la que me ha motivado, la que me ha dado la fuerza, porque yo creo que sin ustedes, sin los aplausos de mis amigos, de la gente que me rodea, no hubiese podido hacer lo que he hecho en la vida. El diseño y la confección son la pasión de esa sucreña, que se creó en Barranquilla y que ha vestido a cientos de personas. Yo le gozo a todo el que llega a mi casa de modas, pobre, rico, blanco, negro, feo o bonito, pero todo el mundo sale feliz. La experiencia le ha permitido a Amelín de Hasbún un gran reconocimiento en el mundo del diseño de modas. La más importante de todas ha sido amar y querer lo que estás haciendo y ponerle mucho amor. Ser perseverante, tratar de ser cada día mejor, ese es el éxito. Amelín de Hasbún, toda una experta en el diseño y la confección, tiene su favorita en el concurso nacional de belleza. Bueno, yo no he podido verlas muy bien, pero lo que he podido ver, veo que la señorita Huila es la más opcionada definitivamente. Amelín de Hasbún, la aguja de oro de Colombia, es la mujer que todavía tiene tela de donde echar tijera.